Hola que tal a todos mis amigos y compañeros coleccionistas Yo soy Marvin, bienvenidos a un videito mas Asi como ya lo vieron, tengo el gusto de tener dos piezas nuevamente Greenlight Esta de aqui es Greenlight Hollywood Y este de aqui tambien Pero, este es escala 1.64 Y este es escala 1.43 Pero, no se queda ahi amigos Como ustedes ya lo pudieron apreciar Son dos piezas que incluyen una figura Oh si, este es evidente Este trae un muñeco, es el coche mas la figura Y este tambien lo incluye Que bonito esta este Cadillac, de verdad esta bien chulo Pero bueno, vamonos en orden De izquierda a derecha Este que es el que todo mundo ya vio Y el que pues es mas evidente 1968 Ford Mustang GT And Steve McQueen figure Que cosa tan ruda se aventó Greenlight eh, esta figura Esta enorme, no se que escala es Pero 1.43 evidentemente no Es escala 1.18 Aqui esta, 1.18 Y el coche 1.64 Esto es un exclusive En Estados Unidos son los que pues los tuvieron Y pues aca el buen Beto Los trajo a la Ciudad de México Hermano, un agradecimiento por facilitarme Este par de piezas otas Vamonos con lo que se alcanza a ver Es Steve McQueen obviamente De la pelicula Bullet De esta pelicula que pues muchos conocen Ya es vieja, claro que si Es de Steve McQueen Pues no inventen Es de hace un buen de tiempo Pero me encanta que hayan sacado esto El coche ya lo habian sacado De hecho creo que tengo uno No me acuerdo bien Solamente saco esta edicion especial Con la figura de Steve McQueen Que viene vestido Obviamente como en la pelicula Bullet Creo que ahi no se alcanza A ver muy bien el detalle En la parte trasera Incluye una pequeña ficha Que si ustedes le pueden poner pausa Y se avientan ahi la lectura Vamos a sacar esta figura Porque la verdad Osea no se aprecia Nada nada El detalle ahi dentro Vamos a sacarlo de aca abajo Listo ahi esta nos aventamos Este unboxing Me encanta que sean asi de faciles Ojalá fueran asi siempre Vean aqui esta la figura No se quiere salir Ah vamos a jalarlo del pie Bien ahi esta Ya vieron Ese era el modo Vean esta bien la figura eh Muy bonita Me gusta el detalle que trae Aqui los codos de su chaqueta El pantalon Con ese detalle Los zapatos Las suelas Aqui dice green light Las manos El reloj Y la cara Bien bien me gusta He visto mejores figuras Claro pero green light No se dedica a hacer figuras Entonces esto pues es un buen detalle Que lo hayan incluido Separa 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 Ahi esta Si se pone de pie Perfecto Eso ya esta super bien eh Y aqui tenemos el mustang Que si se le abre el cofre Vean que bonito detalle de motor Yeah Me gusta eh Bien bien green light Muy muy bien Ahi esta para que vean Que a algunos de sus coches Si se les abre el cofre Vean que bonitas llantas Tiene este coche Cosa chula eh Oh si como no El detalle lateral El detalle trasero Pues bueno Las calaveras El tapon de por aca La defensa La placa Los escapes Bien Del otro lado Muy muy bonito Esas llantas Estan de miedo Es base de metal Body de metal Y llantitas de goma En la parte frontal Ven que bonito detalle Los faros La parrilla La defensa La placa Bien en cromo Todo el contorno De las ventanas Para brisas Y medallon También Muy muy bonito Que bueno que hasta lo pudimos sacar Eso esta genial Vamos a ponerlos de este lado Y vamonos Ahora si con este de aca 1955 Cadillac Fleetwood Series 60 Bien con este coche eh En realidad este coche me trae muy buenos recuerdos Porque fue parte Del primer unboxing Greenlight Del canal Hace uff Pero obviamente En escala 1.64 Todavía no tenía la oportunidad De tener estos coches Escala 1.43 En el canal Pero pues si vamos empezando No el asunto Apenas iba agarrando cuerpo Greenlight Hollywood Aquí esta el buen Elvis Y aquí esta la figura Por si ustedes se preguntaban Donde estaba De este lado viene un poquito de historia Una buena reseña Si ustedes quieren Pueden darle pausa Y se avientan la lectura Pues vamos a proceder Con el unboxing La apertura De este cochecito Uff Ahí esta Hasta se ve distinto ¿No? Con cuidadito Que no me gusta Maltratar Las cajas Listo Ahí esta De volada Me gusta cuando salen Así de rápido Vean que bonito Esta esto Me encantan Estos capelos De Greenlight Son una cosa Bien chula Vale Aquí aplicamos El uñazo Y ya vieron Les dije Esto sale de volada Muy bien Pues aquí esta El Elvis Cadillac Del 55 Este Fleetwood Muy bonito Que lastima Que este tampoco Se le abren puertas Ni nada De hecho Oh viene con los vidrios No puedo meter los dedos Ahí No lo alcance a notar Pero en la cámara Si se ve Muy bonito El detalle lateral Dice Cadillac Vean este ornamento Aquí muy bonito Los estribos Vienen detallados De hecho viene con Un poquito de rebaba Ahí como que se les fue Un poquito el molde No esta muy bien Vean la parte trasera Una cosa bien chula El emblema de Cadillac Ese boomerang Ya clasico Parece boomerang Por eso les digo así La placa Las calaveras Que son de plástico Bien Del otro lado Pues igual Una cosa preciosa En la parte frontal El emblema de Cadillac Nuevamente El ornamento Del cofre Un cofre muy grande De hecho Así si viene dividido Les iba a decir No viene dividido Los faros Y toda la defensa Vean que bonito detalle De defensa Todo ese cromo Vean que preciosidad De coche Y en rosa Con el toldo En blanco Esa pequeña línea rosa Que le pusieron acá Muy bonito Me gusta Me encanta el detalle De los vidrios En general También para brisas Y el medallón También incluye La antena El retrovisor Solamente trae uno Porque estos son luces Auxiliares Son como luces bajas O algo así Pero tengo entendido Que estas son lámparas Son luces Estos de acá Vean que bonito Estos son de plástico O si los limpiadores Son de plástico Vean en la parte interior Vean que bonito detalle El volante La parte interna De las puertas También está detallada Los asientos En beige Es una cosa bien chula Este Cadillac Vamos a ponerlo De este lado Y vamos a ver La figurita Que es una figura Miniatura Esta figura Si es escala 1.43 Vean que bonita figura Esta super pequeña No inventen En traje de cuero El buen Elvis Zapatos negros Viene solamente detallado Los botones Las manos Las mangas Que se alcanzan a salir La cara El cabello Muy bonito No se si se parezca A Elvis o no Pero esta bonita La figura Ahí están Este par de coches Que los puse juntitos Porque incluyen figuras Eso esta bien rudo Y ustedes se preguntaran Hay Green Machine De estas piezas Efectivamente amigos Si los hay Y hacemos la entrada Triunfal De nuestros Green Machine Que bueno Que no hicieron Nada marciano Con este Steve McQueen Porque hubiera estado Bien raro No se que tuviera La cara verde O algo así Hubiera estado horrible Solamente el coche Es el que viene En Green Machine Las llantas son verdes Como ya lo habrán notado Lo dejamos de ese lado Y obviamente También tenemos El de Elvis Aquí esta amigos Que de igual forma Es con llantas verdes Veanlo que bonito Es el mismo coche Pero con llantitas verdes Llantitas de cara blanca Una cosa bien preciosa Ahora si amigos Después de haberles Mostrado los respectivos Green Machine No me queda más Que decirles El precio aproximado De cada pieza Este de aquí Si no me equivoco Esta como entre 150 a 200 pesos Depende obviamente El vendedor Este de acá Esta entre 200 Y 250 pesos Más o menos Ya saben donde Los pueden encontrar Con nuestros amigos De Valdera Seguramente ellos Los van a estar vendiendo Que me decían ¿Dónde diablos es Valderas? No inventen Todavía me siguen preguntando Es que muchas personas Se van suscribiendo Al canal Es saliendo de Metro Valderas Aquí en la Ciudad de México Frente a la puerta principal De la Biblioteca México En el Parque Tolsa Así se llama ¿Vale? Ahí es donde Los pueden encontrar Todos los sábados De 10 de la mañana A 4 de la tarde De lo contrario Pues yo los invito A que vayan al local De mi amigo Beto Solamente apúrense Porque todo se le acaba Muy rápido Aquí abajo en la descripción Les dejo el link directo Con la dirección exacta Del local De mi cuate Beto Y por qué no También les dejo La dirección exacta De el Club Valderas Que recuerden Los sábados De 10 a 4 de la tarde Ahora sí amigos No me queda más Que despedirme Pero no sin antes Recordarles Que si no se han suscrito A este canal Pues que están esperando Yo les hago La cordial invitación De este lado Les dejo este botoncito Oprímanlo Y se suscriben así De este lado Les dejo dos videos Que tal vez no han visto Y les pueden interesar Yo soy Marvin No les quito más el tiempo Muchas gracias Por todo su apoyo Por todos sus likes Bye amigos Ahora sí Esto fue de figuras Más que de coches Pero vean Están bien rudas